Los Ureau Studios nos han cedido esta auténtica joya de cabezal. Se trata de un James Benz Black Pearl de 30W. Hoy vamos a hacer algo totalmente distinto de lo que venimos haciendo hasta ahora. Recordemos, los últimos vídeos han hablado muchísimo sobre el rock y sobre el metal, pero hay que recordar que existe vida exterior. Por eso los Ureau Studios nos han cedido esta auténtica joya de cabezal, un auténtico James Benz Black Pearl de 30W. Para todos aquellos que no conozcáis los Ureau Studios, os dejamos en la caja de descripción un link de su página web y de sus redes sociales, para que le podáis echar un vistazo. Os lo recomiendo. James Benz fue una marca icónica por sus amplificadores de bajo. Es por esto que si no sois bajistas puede ser que no la conozcáis, pero no os preocupéis porque esta marca también es muy conocida por sus amplificadores de guitarra. Así que vamos a ver un poquito cuál ha sido la evolución de esta compañía. Su fundador, Jeff Jensler, empezó a fabricar sus propios amplificadores en el garaje de su casa, en Phoenix, Arizona, tal y como empezaron una gran cantidad de empresas americanas en ese entonces. Desde entonces la empresa no paraba de crecer. Ganaba popularidad entre los músicos, sus productos eran cada vez más conocidos, ¿no? Y poquito a poquito fue diversificando. Recordemos que empezó con los amplificadores para abajo, pero rápidamente se dio cuenta que también había muchos guitarristas, incluso más que bajistas, y empezaron a producir como churros amplificadores para guitarra y amplificadores para guitarra acústica. Era tal su popularidad entre los guitarristas que hasta se ganó el nombre de The Nashville Secret Weapon, que en español vendría siendo el arma secreta de los guitarristas de sesión de Nashville. Recordemos que Nashville ha sido y será siempre la capital del country y del pop en Estados Unidos, por lo que ya os podéis imaginar un poquito cómo va a responder este cabezal y a qué estilo se dirige, ¿no? Así que efectivamente es ideal para country y para pop. Esta compañía tenía una gran cantidad de endorsers y además muy potentes, entre ellos el gran Brent Mason, un famosísimo músico de sesión que ha participado en una infinidad de discos de muchísimos artistas. Yo recomiendo que lo busquéis porque es un guitarrista excelente. De hecho, ha sido escogido 12 veces el mejor guitarrista de country del país. Así que ya os podéis imaginar el tipo de guitarristas que utilizaban este amplificador. La creme de la creme. Desgraciadamente, la fama de esta empresa pues empezó a diluirse y bueno, acabó desapareciendo, por lo que hoy en día ya no existe esta compañía. No obstante, su fundador, Jeff Jensler, acabó creando otra compañía siguiendo un poquito los pasos de la anterior. Así que efectivamente se trata de la creación de Jensler Amplification. Como curiosidad, no solo hay músicos de sesión en Estados Unidos, también a nivel nacional tenemos unos músicos impresionantes y en concreto este cabezal ha pertenecido al gran Pablo Padilla, un guitarrista de sesión espectacular que ha participado en grabaciones, por ejemplo, de Malú, de David Bustamante y de una gran cantidad de artistas. Por eso este amplificador en concreto es muy especial, porque ha pasado por las manos de grandes músicos del mundo del blues, del country y del pop. Así pues, después de esta breve introducción, vamos a pasar a profundizar un poquito más acerca de este cabezal, así que vamos a revisar sus características. Si empezamos analizando la parte frontal de este cabezal, veremos que es muy original. Yo personalmente en mi vida había visto unas inscripciones como estas. Parece que estén hechas a bolígrafo, lo cual me parece una cosa pues súper original y ya os digo, muy curioso. Si vamos de izquierda a derecha, en primer lugar encontraremos el input para conectar nuestra guitarra. Seguidamente tenemos una perilla de volumen. Ya os adelanto que cuando queremos obtener un sonido así un poquito más distorsionado, podemos jugar muchísimo con esta perilla para cambiar el carácter de la distorsión. En tercer lugar llegamos a un switch de tres posiciones para seleccionar el modo que queremos. Podemos seleccionar el modo normal, el modo full switch y el modo boost. Seguidamente encontraremos una perilla para seleccionar el nivel de boost y un switch de cinco posiciones para seleccionar el tipo de voz que queremos en nuestro ampli, el control de voicing. Como en la gran mayoría de amplificadores, tenemos una ecualización de tres bandas para controlar graves, medios y agudos. Justo al lado tenemos una sección de tape, que bueno no os vamos a engañar, es la sección de presencia de toda la vida. Justamente al lado encontraremos una perilla de reverb, que por cierto está muy bien la reverb que trae este amplificador, y justo al lado una perilla de master volume. A la derecha de todo encontraremos el switch de encendido y apagado y el switch de stand by. Esto como siempre os digo es común a todos los amplificadores a válvulas. Si echamos un vistazo a la parte trasera de este cabezal, veremos que presenta un aspecto muy old school. Este amplificador tiene una potencia de 30 vatios y tiene válvulas 6L6, las típicas del sonido americano. En primer lugar encontraremos la fuente de alimentación. Justamente al lado, y esto es una cosa que no la había visto en mi vida, tenemos un switch para encender o apagar el ventilador del amplificador, así evitaremos que se sobrecaliente. Justamente al lado tenemos el input para conectar el foot switch, ya que este amplificador es conmutable vía pedal. Justamente al lado tenemos la sección de loop de efectos. Personalmente me encanta tener loop de efectos en los cabezales porque así te permiten jugar muchísimo con efectos de delay, reverb y efectos de modulación. Vamos a encontrar el típico input para el send y el típico input para el return. Seguidamente tenemos una salida de línea. La verdad que me parece súper interesante contar con esta opción, ya que te permite grabar, te permite llevar el amplificador directamente a la mesa de mezclas. Como en la gran mayoría de amplificadores, encontraremos dos salidas altavoz y un switch de tres posiciones para seleccionar la impedancia que queremos utilizar, ya que podemos usar 4 ohms, 8 ohms y 16 ohms. Finalmente, llegando a la derecha del panel trasero del amplificador, contamos con un switch para seleccionar la opción de pent-out o de tri-out. Y por último, seleccionar el número de válvulas que queremos utilizar, ya que tenemos opción de utilizar las 4 válvulas 6L6 o utilizar la mitad, tan solo dos. Y ahora llegamos a la parte que todos estás esperando, la de probar el cabezal. Así que, ¡vamos allá! Y como siempre, en esta sección vamos a empezar explicando cuál va a ser la cadena de audio que vamos a seguir. De forma que si vosotros tenéis un material más o menos similar en vuestras casas, la podáis replicar y obtener unos sonidos pues un tanto similares a los de este vídeo. Así que vamos allá. Vamos a empezar esta cadena. Con la guitarra conectada directamente al cabezal, sin pedales de por medio. Y la señal la vamos a llevar, como de costumbre, a un emulador de pantallas espectacular, como es el Two Notes Torpedo Live. Esta vez vamos a innovar. La verdad que este amplificador es muy similar a los amplificadores Vox, por lo que vamos a utilizar una emulación de pantalla de un Vox AC30. La señal resultante la vamos a llevar, mediante nuestra interfaz de audio, al programa Logic Pro X, como de costumbre. Y no vamos a utilizar ningún tipo de ecualización, por lo que vamos a escuchar plenamente el sonido del cabezal y de la pantalla. Como siempre, vamos a realizar una serie de clips en limpio y en distorsión, y seguidamente vamos a ir muteando elementos de la mezcla. Empezamos con el sonido distorsionado. Gracias por ver el video. Ahora vamos a pasar a mutear elementos de la mezcla. Gracias por ver el video. Y por último, pasamos al sonido en limpio. ¡Suscríbete al canal! Y ahora muteamos elementos de la mezcla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis observado, he salido muchísimo de mi zona de confort, así que por favor, valoradlo. Normalmente ahora pasaríamos a la sección de pros y contras, pero lo que pasa es que yo, al ser un músico que no estoy orientado al country, al pop y al blues, pues me resulta muy complicado exprimir este tipo de cabezal y realizar una sección de pros y contras en profundidad. Por lo que yo directamente voy a pasar a mis impresiones generales de este cabezal. La verdad es que este cabezal me ha gustado muchísimo, suena espectacular y realmente sí que se asemeja muchísimo a un box AC30 para que os podáis hacer una idea de por dónde van los tiros a nivel sonoro. Por otro lado, también os tengo que decir, no os voy a engañar, que me ha resultado muy complicado obtener el sonido que me imaginaba en mi cabeza de buenas a primeras. Esto es debido a que este cabezal tiene muchos modos y en cada modo tiene muchísimos submodos. Por lo que sí que es cierto que está guay poder obtener muchísimos sonidos, pero de buenas a primeras es muy complicado, como os comentaba, obtener el sonido que estás buscando. Sí que esto para mí ha representado un poco de problema, porque al final yo dispongo del tiempo que dispongo, pero seguramente para los músicos de sesión, que son quienes realmente utilizan este tipo de cabezal, estoy seguro que no es un problema. Ya que antes de entrar a estudio y bueno, pues entrar a grabar los tracks y todo esto, pues tienen sesiones preparatorias donde ya están acostumbrados a hacerse con el equipo, a revisarlo de arriba abajo y a disponer de un tiempo que como os comentaba yo no disponía, por lo que seguramente no va a ser un problema para ellos. También os tengo que decir que la impresión que me ha causado este amplificador es que es muy cómodo de tocar con pedales, por lo que si tenéis un amplificador de este estilo, probadlo, utilizadlo con efectos, con pedales de distorsión, porque seguramente va a ser un gustazo. Si hablamos del precio, bueno, ya os he comentado que esta empresa ya no existe, por lo que no lo podéis encontrar nuevo, no obstante, raramente se ven de segunda mano y curiosamente están muy bien de precio, por lo que si eres un guitarrista de country, de pop y de blues, pues yo me lo pensaría porque como os decía, suelen estar muy bien de precio y lo podrás exprimir al máximo. Así pues, si te ha gustado este vídeo, te animo a que en la sección de comentarios me pongas que te ha parecido y si has visto algún pro o algún contra que yo no haya mencionado. Eso sí, si se te ha hecho corto, podemos tratar de buscar un countryman para que lo revise de arriba a abajo. Por otro lado, si te ha gustado de verdad, dale a like, suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales para saber con antelación lo que vamos a testear, justamente aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!